Hola saluditos para todos los que están conectados siempre con nosotros en todas las redes sociales siempre recibiendo la mejor información para todos los amantes del boxeo en estos instantes tenemos acá a Walter Urbina en el área de la bahía, boxeador del área de la bahía Walter, que opinas tu de lo que vaya a pasar esta noche entre Reggie Pro Rice y Devin Henny en los primeros asaltos según tu en las grandes cualidades que tienes tus dos grandes boxeadores sabemos muy bien que Reggie Pro Rice es un gran monstruo en el boxeo, un gran pegador pero también sabemos que el gran campeón del área de la bahía tiene grandes cualidades boxísticas como su gran rapidez ¿Qué piensas tu en los primeros asaltos? ¿Qué va a pasar Walter? Bueno yo miro el Pro Grace poniendo presión, el Henny cuidadoso y como van los rounds, miro a Henny ya descubriendo al Pro Grace y boxeándolo pero el Pro Grace es peligroso y con cualquier golpe también puede terminar la pelea pero el favorito creo que es Henny y yo digo una decisión, los dos cerraron unánimo Tremendo eso, mira, en lo que miramos en el pesaje de ayer, miramos estos dos grandes gladiadores bien trabajados se mira Pro Grace, se mira con una autoestima sumamente elevada y sabemos que Devin Henny también viene con grandes oportunidades de poderle ganar a Reggie Pro Rice sabemos muy bien su tremenda rapidez que tiene ¿Piensas tu que se vayan los dos a salto? Bueno, ayer en el pesaje se miran, bueno los dos y el Pro Grace se mira bastante seguro dice el Mike que entrenó bien duro y cuando estaban cara a cara noté que el Henny estaba respirando algo fuerte entonces significa que estaba algo nervioso y el Pro Grace se miraba más calmado pero vamos a ver, vamos a ver lo que pasa ahí el Pro Grace, una decisión no creo que pueda ganar creo que gane por knockout y el Henny, una decisión sabemos muy bien que ante el boxeo cualquier cosa puede pasar en el transcurso de los dos a salto pero el que venga mejor preparado va a ser el que va a salir con la mano en alto ¿Qué piensas tu de eso? Sí, bueno el Pro Grace yo creo que puede ganar por knockout y el Henny, bueno es la primera pelea que tiene la 140 y quien sabe puede venir con una pelea más fuerte, no se sabe porque no tiene que perder tantos pesos entonces tal vez está más fuerte ahora Esas son las reacciones de acá de los boxeadores del área de la Bahía que ahora están dando y opinando de lo que vaya a pasar en el transcurso de la pelea saluditos para todos los que están conectados desde San Francisco, California para el mundo entero desde 505 Boxing el canal de la nueva generación 100% nicaragüense que están conversando así su Verbreno Elegantia limitar al Wereldec hinga el sus vole pesos aquí DB dom Vejan Gracias.